Como la flor Con tanto amor Me dices tú Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo de lo mejor Si no encontraste una felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me dices tú Me mando Me mando Ay, como me duele 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 Ay, las manitos arriba Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele